Y ellos saben que nadie se va afuera sin el puro conocimiento, o sea que eso es una falta de administración y de gerencia, porque si usted es director de un centro, usted sabe quién va y quién no va, entonces eso y qué, que vamos a auditar, por favor, o no le pasa a ustedes cuando vienen a ustedes a trabajar, se dan cuenta quién trabaja y quién no trabaja y si querían auditarlo, tenían que ir a los centros y hacerlo de mejor forma, no gente que se cayeron, que le pasaron por encima, y aquí hay médicos que tuvieron que, y gente mayor, aquí hay un colegio médico para defender a los médicos, aquí está su presidente del distrito, y aquí estamos nosotros. ¿Ustedes creen que es posible eso que pasó ayer? ¿Ustedes creen que es posible? Ante una pandemia como esta, este público de gente ahí como si fueran aglomerados, como si fueran sardinas, yo me imagino que el COVID ahí se diseminó, si ahí hay dos personas o tres con COVID, salieron todos con COVID positivo, porque en una pandemia como esta, ahí tenía que haber un promedio de más de 500 personas, eso, 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 y en el sector salud, oye eso, ¿cuál es el ejemplo que nosotros le damos? ¿Cuál es el ejemplo que nosotros le damos a la población? Cuando nosotros estamos hablando de distanciamiento social, y mira lo que pasa ahí, en la regional cero, en el área metropolitana, que son los reyes encargados de mandar el mensaje a la población, y es donde se está haciendo el desorden, ese es el ejemplo que ellos dan, ¿eh? Nosotros no vamos a permitir esto, eso no lo permitimos, nosotros como regional de distrito, eso no lo vamos a permitir, esto.